que no arrasa pues ya andamos aquí de nuevo de regreso sabes andamos aquí de nuevo de regreso pero este no pero primero que nada feliz año nuevo sabes feliz año nuevo feliz 2023 sabes que se le hayan pasado bonito que se le hayan pasado bien con toda la familia con amigos con todos sabes eso es lo primero es lo primordial sabes segundo pues que les digo que pues pasando aquí de rápido pasando aquí de rápido cabrón aquí también pues para aquí para ayudarles para dejarles su regalo de navidad sabes bueno bueno era regalo de navidad y de año nuevo porque van los dos incluidos ahí también para que no piensen que se me olvidaron sabes tarde pero seguro este no porque les dejo un video aquí les dejo un video ese es su regalo sabes este es el segundo video sabes de la serie de cuatro pues que también les comenté ahí en un video pasado sabes que les comenté que les iba que les iba a estar compartiendo sabes es también de una película bien pero bien especial cabrón chingona es el de la fiesta de 15 años de otra mis carnalas este ahí ustedes a ver si adivinan de cuál ya les estuve subiendo unos videitos rápidos este pero allí a ver si a ver si le atinan este no pero era esta fiesta fue en bueno era originalmente iba a ser en noviembre de 2008 sabes pero pues ese año este lamentablemente falleció mi abuelito mi paquí él sabes que en paz descanse y este y pues la tuvieron la tuvieron que posponer retrasar un poco si no recuerdo mal creo que se hizo en febrero del 2009 sabes ya saben todos los que se acuerden que ha venido esta fiesta en el 2009 ahí en el famoso American Legion sabes pues para que la miren sabes ahí para que la miren este la miren denle en like compartanla como que me hicieron malos frijoles cabrón no compartanla este si miran a alguien ahí conocido este mándensela también pues para que se miren ellos se miren se recuerden de los tiempos de cuando andaban ahí de pare sabes no y se van a dar cuenta se van a dar cuenta que esta es la época es el tiempo cuando estaba de moda esto era cuando estaba de moda cuando estaba de moda usar así las camisas usar los cuellos de las camisas levantados se acuerdan que hubo un tiempo que esta era la moda creo que fue allá entre el 2008 y 2010 sabes obvio también la ropa se usaba más sabes se usaba más más floja sabes pero hay ustedes a ver que otras cositas que otras cositas notan de esa época me entiendes este por si raza como les digo mirenla este también allí un mensajito rápido sabes para todos los nuevos televidentes los nuevos espectadores todos los que tengan películas cualquier tipo de fiesta ya sean quinceañeras bodas bautizos préstenmelas préstenmelas para subirlas aquí me entiendes a la gente le gusta ver este tipo de películas cabrón al menos a mi me gustan un chingo me entiendes y luego más si son películas viejitas me entiendes de los noventas o este los principios de los principios de los dos miles pero de cualquier tipo de año préstenmelas para acá me entiendes no sean culos sabes no no por de veras mándenme un mensajito y ya nos coordinamos me entiendes pero ahí todos los que tengan películas que yo sé que un chingo de ustedes tienen este pues si no les molesta si no les da pena que los miren préstenmelas y aquí para compartirlas aquí pues para convivir cabrón recordar y curárnosla también porque no me entiendes no pero ni mientras pues les dejo esta este que se la disfruten y ya saben saludos